OT 2020 apuesta fuerte por la Gala 4 y comienza estando en el punto de mira desde que por la mañana se filtrase el reparto de temas. Un reparto con el que el programa seleccionaba los dúos en base a los IPOs más sonados de la edición, Eva y Hugo, Annie Gerard y Samantha y Flavio. Si bien, si hay algo que está dando que hablar con la elección de las canciones, y no precisamente para bien, esto es la canción grupal, pues se trata de un tema compuesto por uno de los concursantes, Rafa. Algo que ha indignado a los fans del concurso, pues no consideran justo que se cante una canción del triunfito, cuando a Maya Allen se le ha negado directamente la posibilidad de cantar una canción suya para defender su nominación. Motivo por el que los seguidores del concurso reclaman ahora igualdad de condiciones para todos. Y a ti, ¿qué te parece la elección de la grupal y que se le negara una canción propia a Maya Allen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!